hola qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal en este momento voy a hacerte un vídeo de algo que me parece sumamente curioso y que yo creo pues que no tiene nada que ver con radiónica pero decidí contarlo porque pues en vista de todos los incendios que ha habido en el planeta y encontré una información supremamente curiosa y tiene que ver con los cuadrados mágicos los cuadrados mágicos pues existen desde el punto de vista matemático y la idea es un cuadrado con ciertas cavidades o sea se diseña con ciertas cavidades y se llena con números y entonces esos cuadrados son de lo más divertidos los que son de números pero existen otros que son de letras entonces esos cuadrados de letras tienen una particular una particularidad muy especial y es que son conformados por palabras que llamamos palíndromos que son palíndromos son palabras que significan lo mismo de un lado que del otro y de manera vertical también significan lo mismo de un lado que del otro les voy a mostrar un cuadrado mágico que tiene unas palabras que que significan bueno la cosa es que son hechos en diferentes idiomas o sea se los hacen de distintos idiomas y no necesariamente el significado está sujeto al manejo energético del cuadrado como tal uno de los más famosos es el cuadrado sator así lo llaman las personas el cuadrado sator tiene estas palabras sator arepo tenet ópera rotas sator arepo tenet ópera rotas y para donde tú lo voltees va a significar lo mismo sator arepo tenet ópera rotas o sea es un cuadrado mágico entonces tiene la misma cantidad de letras todas las palabras las mismas hileras las mismas filas las mismas columnas exactamente eso lo hace una energía cerrada y en la antigüedad los magos les daban cierta utilidad a estos cuadrados mágicos este en particular es utilizado para pagar incendios así como lo oyen para pagar incendios entonces yo decidí grabar el vídeo y contar la historia porque esto es una herramienta para pagar incendios de forma mágica entonces de qué manera se hace hay personas que han hecho un vaciado en cemento en cemento pequeño en una hacen un encofrado en cemento y cuando está ya casi seco como como se hace cuando vas a hacer una un patio una acera una cosa así cuando está casi seco le escriben exactamente esto y lo dejan en su propiedad en algún sitio afuera si es que tienen una finca o lo que sea para que no se vayan a producir incendios y se producen se apaguen rápidamente pero hay otra forma que es muy pues para emergencias que es coger este cuadrado y escribirlo sobre una tablita y lo escriben tal cual y lo lanzan en un incendio y dicen los que saben los magos que el incendio se apaga porque porque esto es una unidad de energía cerrada o sea la palabra tenet tenet es cerrada o sea no hay fugas de energía hacia ningún lado lo mismo sucede con la palabra sator y rotas sator y rotas o sea esto es una unidad cerrada de energía y mágicamente sirve para eso donde cae donde tiran este cuadrado en una tabla sencillamente cierra la energía y el incendio mágicamente se apaga eso fue lo que encontré en la investigación que hice lo escuché decir varias veces a personas que en la antigüedad lo han empleado entonces bueno quise hacer este vídeo para contarlo esto pues no tiene tal vez nada que ver con radión y casi con magia si tiene que ver con magia no con radión y acá pero es algo que les va a servir muchísimo que si ustedes se dan cuenta o en sus regiones hay un incendio pues esta es la forma mágica de apagar un incendio esto era todo lo que tenía para contarles hoy me parece supremamente curioso a mí me parece muy curioso y bueno toca ensayar toca ensayar a ver qué sucede si si hacemos una tablita con esto y lo lanzamos a una cosa donde hay un fuego consumiendo cosas y animales esto pues no se tocaría ensayar entonces ya ahí les les dejo ese ese esa información para que ustedes la prueben a ver qué yo también la pienso probar pero cuando la vi me pareció supremamente curiosa y por eso de las que hice contar gracias gracias estamos siempre conectados